¿Qué tal están? Bienvenidos a Pequeños Reporteros, el programa de Canal Charri Televisión, en el que cada semana les traemos a una figura relevante de nuestra ciudad por los colegios de Ronda. En este caso nos encontramos en el Colegio Juan de la Rosa, con cuarto de primaria, y nuestro invitado de honor es el coronel Jefe de la Legión, Francisco García Almenta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, un placer estar hoy aquí con vosotras. Bueno, el coronel nacía en 1967 en Gijón, ingresaba en el Ejército en 1986, ha ocupado diversidad de cargos, tiene una abultada trayectoria, ha tenido destinos como Ceuta, también Alicante, ha estado en misiones internacionales por Bosnia, por Afganistán, por Kuwait, y el pasado diciembre relevaba en su cargo como coronel Jefe a Ramón Armada. De todas formas, vamos a conocer toda su vida y su trayectoria de la mano de las preguntas de los alumnos de cuarto de primaria, que lo van a hacer muy bien, y ya sin más dilación vamos a conocer al coronel Jefe de la Legión, a Francisco García Almenta. Hola, me llamo Antonio. ¿Dónde nació usted? ¿Cómo fue su infancia? Bueno, yo nací en Gijón porque soy hijo de militar, entonces, bueno, soy el mayor de cuatro hijos y cada uno casi hemos nacido en un sitio de España. Yo nací en Gijón, el siguiente a mí nació también en Gijón y luego mi hermana, la tercera, nació en Málaga y la más pequeña de todas nació en Madrid. La mayor parte de mi infancia la ha pasado en Madrid. Mi padre era militar y, bueno, cambiaba bastante de destino y nosotros, pues, teníamos casa en Madrid y prácticamente no nos movíamos. Hola, me llamo Arturo y ¿de dónde le viene a usted su vocación militar? Pues, como digo, soy hijo de militar, entonces, sabía un poquito lo que era la vida del militar, la carrera militar y a lo que se dedicaba. Entonces, bueno, yo lo tenía claro. A mí me gustaba hacer un trabajo en el que tratara con gente que saliera al campo, que hiciera actividades diversas, que tuviera que viajar, con lo cual, pues, a la hora de elegir qué hacer, pues, decidí que era una profesión que me podía gustar. Hola, me llamo Miguel y cuesta mi pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo y lo que menos? Pues, lo que más me gusta es tratar con gente. El militar, al final, es un mando, es mandar personas. Y lo que menos me gusta, pues, que por desgracia, muchas veces, cuanto más a gusto estás en un sitio y más conoces a la gente, pues, tener que cambiar de lugar y tener que cambiar de ciudad. Hola, me llamo Elena y mi pregunta es, ¿hay que estudiar mucho para ser oficial del ejército? Mucho, muchísimo. El sistema ha cambiado. Cuando yo entré en la academia, era un examen de oposición. Nos presentábamos 3.500 personas para 200 plazas. Ahora el sistema es los que sacan las mejores notas, con lo cual, yo creo que es incluso más difícil, porque hay que estudiar desde el bachiller la selectividad para tener la mejor nota y conseguir plaza. Hola, me llamo Elena y mi pregunta es, ¿ha participado usted alguna vez en una misión internacional? ¿En cuál? Pues sí, he participado en varias. La primera fue en Bosnia, luego he estado en Afganistán dos veces, he estado también en Kuwait, en la operación contra el Estado Islámico y, bueno, en ejercicios, en muchísimos. Yo creo que al final, a lo largo de mi vida, debo haber visitado cerca de 70 países. Hola, me llamo Carmen y mi pregunta es, ¿cuántas soldados hay en la legión en Ronda y cuántas unidades? Pues en total somos 804, creo recordar, que me dijeron ayer. Va cambiando porque hay gente que viene destinada, hay alguno que se va destinado fuera y la cifra de ayer eran 804. ¿Y qué consejo nos darías para el futuro? ¿Para el futuro? Pues que estudiéis, que en esta vida uno puede conseguir todo lo que quiera. Lo único que tienes que tener claro es lo que quieres y que todo en esta vida requiere un esfuerzo. Entonces, bueno, que os marquéis metas, metas lejanas y altas y que no desistáis, que con esfuerzo y con trabajo uno lo consigue todo. Hola, me llamo Dicre y mi pregunta es, ¿qué requisitos son necesarios para ser legionario? Pues los mismos que para ser un soldado en cualquier otra unidad. Hay unos requisitos físicos que son fáciles y entrenas un poquito. Un requisito de edad mínima y un requisito también de estatura mínima y peso mínimo. Y ya está, y el resto de simplemente hay que querer apuntarse. Hola, me llamo Gonzalo y mi pregunta es, ¿por qué Ciudades le ha llevado su trabajo? Pues cuando salí teniente, bueno, en la academia estuve tres años en Zaragoza, dos en Toledo. Después al salir teniente estuve en la legión en Ceuta, de ahí vine aquí a la legión a Ronda. De ahí me volví a ir a Ceuta, después a Alicante. De Alicante a Madrid, de Madrid a Palma a Mallorca, de Palma a Mallorca a Madrid de nuevo, Valencia, Alicante, Madrid y Ronda otra vez. O sea que, unas cuentas. Hola, me llamo Pedro. Mi pregunta es, ¿le gusta Ronda? ¿Le gusta con anterioridad? A mí me encanta Ronda. Como he dicho, he vivido en muchas ciudades y a lo largo de mi vida, cuando vas conociendo gente, casi siempre te hacen la misma pregunta. De todos los sitios donde has vivido, ¿cuál es el que más te ha gustado? Y yo siempre dije que Ronda. Ronda es un sitio que me gusta muchísimo. Hola, me llamo Martina y mi pregunta es, ¿cómo es su relación con los rondeños? ¿Tiene mucho amigo aquí? Pues para el poquito tiempo que llevo tengo unos cuantos. Además, yo tengo la suerte o la mala suerte de que casi todo el mundo me conoce, porque me ve en Canal Charri y yo hay muchas veces que la gente se acerca y me saluda. Yo a ellos todavía no los conozco, pero ellos a mí sí me conocen. Y la verdad es que la gente es muy amable y, vamos, me encanta estar aquí. Hola, me llamo Blanca y mi pregunta es, ¿cuántos tercios tiene la Legión? ¿En qué ciudades se encuentran? Pues la Legión tiene cuatro tercios. El primer tercio está en Melilla, el segundo tercio está en Ceuta, el tercer tercio está en Almería y el cuarto tercio que está aquí en Ronda. ¿Cuántos años lleva la Legión de Ronda? Pues estuve tres años cuando era Teniente Capitán y ahora llevo otro año más. ¿Y por qué contamos nuestra ciudad con uno de los cuatro tercios? ¿Que por qué cuenta con uno de los cuatro tercios? Pues era una... el cuarto tercio en su momento se cerró, porque el cuarto tercio al principio estaba en el Sáhara. Cuando el Sáhara dejó de ser español, el cuarto tercio se disolvió y años después se decidió que había que abrirlo de nuevo. Entonces, dentro de los posibles sitios, la provincia de Málaga es una provincia que siempre ha tenido mucha tradición legionaria y aquí en Ronda había varios acuartelamientos que estaban disponibles. En aquel momento se tomó la decisión de traerlo aquí y yo creo que ha sido un gran acierto, porque desde luego es un sitio perfecto para tener un tercio. En 2020 se realiza el acto de la Legión, el centenario de la Legión. ¿Hagrán muchos actos en Ronda? Pues para celebrar el centenario, que es efectivamente en el 2020, el año que viene, se van a hacer bastantes actos en España. En Ronda haremos alguna cosa. Todavía no lo tengo terminado lo que vamos a hacer, porque tengo que hablar con el Ayuntamiento, organizaremos algo con el Ayuntamiento, pero seguramente que hagamos una jura de bandera aquí en la ciudad, no en el acuartelamiento, como solemos hacer. Y seguramente también nos traigamos la música de la Legión para que dé un concierto y haremos algún desfile. Alguna cosa haremos, seguro. ¿Cuáles son los momentos más destacados para el legionario durante el año? Pues el más destacado de todos es el 20 de septiembre, que es cuando celebramos nuestro aniversario, y lo que se celebra es cuando se alistó el primer legionario. Cuando hubo el primer soldado que se apuntó a la Legión, ese es el día que nosotros celebramos. Me llamo Ana. ¿Hay que sacrificar muchas cosas para ser legionario? Pues, hombre, como habéis visto con todos los sitios en los que he vivido, no solo para ser legionario, para ser militar es una vida en la que tienes que cambiar mucho de sitio donde vives. El resto, bueno, pues yo creo que como en casi todos los trabajos, todos los trabajos requieren un sacrificio. Este tiene como añadido que muchas veces estás lejos de tu familia, de tus hijos, pasar bastante tiempo fuera, y yo creo que ese es el mayor sacrificio que tiene. Hola, me llamo Ana y me pregunta es, ¿Ha cambiado mucho la relación entre la Legión y la Sociedad Local desde su primera etapa sirviendo en Ronda? Perdona, que no te he oído bien. ¿Ha cambiado mucho la relación entre la Legión y la Sociedad Local desde su primera etapa sirviendo en Ronda? Pues, ha cambiado, pero no mucho, porque ya cuando estuve aquí de Teniente de Capitán la relación era buena, lo que pasa es que, bueno, ahora yo creo que es muchísimo mejor todavía. Hola, mi nombre es Nicolás y mi pregunta es, ¿le gustan los animales? A mí sí, a mí me gustan muchísimo los animales, además me gustan todo tipo de animales, desde los insectos, yo de pequeño coleccionaba arañas, tenía una especie de pecera ahí que les ponía sus ramitas para que hicieran sus telas, y yo creo que he tenido todo tipo de animales, desde pequeño siempre he tenido perros. Los únicos animales que no me gustan mucho son los gatos. Los gatos, no, se los dejo a otros. Hola, mi nombre es María y mi pregunta es, ¿qué profesionales, además de militares, participan en la Legión? Aparte de militares en la Legión, pues tenemos médicos, tenemos enfermeros, tenemos psicólogos, tenemos veterinarios, tenemos un poquito de todo. Y luego, aparte, en el cuartel también tenemos personal civil que se dedica a lo que es el mantenimiento de las instalaciones. Tenemos electricistas, fontaneros, un poquito de todo. Hola, me llamo Claudia y mi pregunta es, ¿cuáles son los valores de la Legión? Pues los valores de la Legión son los que están reflejados en el credo legionario. Al final, son valores muy simples, el compañerismo, la amistad, la disciplina, el querer a España. Son 12 artículos que definen los valores de la Legión perfectamente. Hola, me llamo Manuel y mi pregunta es, ¿qué tipo de trabajo hace la Legión fuera de la instrucción diaria en el cuartel? Bueno, pues aparte de la instrucción diaria, hacemos lo que normalmente veis vosotros, desfilamos en Semana Santa. Pero vamos, la mayor parte es prepararnos en la instrucción diaria. La misión de la Legión es prepararse para cumplir misiones allá y ahí donde nos mandan. Entonces, a eso dedicamos prácticamente todo el día. El otro que veis cuando salimos a desfilar y nos veis desfilando por aquí por Ronda o nos veis en otros sitios, eso es un añadido a nuestra labor principal. Hola, me llamo Irene y mi pregunta es, ¿cuál es el momento más bonito que recuerdo de su vida militar? El momento más bonito que recuerdo de mi vida militar. Yo creo que es la primera vez que me vestí de legionario. Hola, mi nombre es Gema y mi pregunta es, en los próximos días unas 150 legionarias de Ronda partirán para participar en misiones internacionales. ¿Qué trabajo van a hacer y dónde lo harán? Pues van a partir la mayor parte para Mali, aunque vamos a tener también algunos que se van a ir a Líbano. Y tenemos también un teniente con él que ha ido a Somalia. La labor que hacemos normalmente en estas misiones es de ayudar a la gente que hay allí. Son países que tienen problemas de seguridad y nosotros en la misión en Mali lo que hacemos es adiestrar al ejército maliense para que sean capaces de defenderse ellos solos. Y en la misión en Líbano, por ejemplo, pues es una misión de Naciones Unidas y lo que hacemos es ponernos en medio de dos países, de las fuerzas libanesas y de las fuerzas de Israel pues para que no vuelva a estallar una guerra que ya han tenido varias. Hola, me llamo Daniela y mi pregunta es, si fuese alcalde de Ronda, ¿qué cambiaría de la ciudad? Si yo fuese alcalde de Ronda, ¿qué cambiaría de la ciudad? Uy, esa es una pregunta muy difícil. Ronda es una ciudad muy bonita. Si yo tuviera que cambiar algo, pues pondría, intentaría regular un poquito mejor el tema del tráfico. Pondría más aparcamientos fuera de la ciudad para que haya menos tráfico porque pese a que no tenemos muchos coches, pero enseguida se monta algún atasco. Sobre todo cuando viene un grupo de turistas y demás, pues ahora el tema del tráfico es una cosa que yo daría a mejorar un poquito. Hola, me llamo Irene y mi pregunta es, ¿cómo se organiza una prueba con tantos participantes como los 101 kilómetros? Pues con mucho cuidado y con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Lo siento, es una prueba enorme, yo creo que una prueba de 100 kilómetros con tantos participantes, no hay muchas en el mundo. Y sale muy bien y sale todo adelante, pues porque los legionarios lo hacen todo con muchísimo cariño, con muchísima dedicación y en cuanto ven algún problema, ellos mismos buscan la forma rápidamente de solucionarlo sin que nadie les diga lo que tienen que hacer. Y gracias a eso, pues al esfuerzo de todos y al interés de todos, pues sale bien. ¿Es verdad que este año se va a alcanzar el récord de participantes en la prueba de 101 kilómetros? Pues sí, todos los años hemos ido intentando aumentar el número y este año quiero hacerlo para 10.000 personas. El año pasado fueron 8.500 y este año queremos llegar a los 10.000 y a ver si todo va a ir. Eso es una primicia, que nadie sabe cuánta gente iba a ser los 101. Hola, me llamo Blanca. Es mi pregunta, ¿cuál es su comida favorita? Uy, yo tengo muchas. Además es curioso porque cuando era pequeño todas las cosas que no me gustaban ahora de mayor me encantan. Si tuviera que elegir una, los huevos fritos con patatas. ¿Le gusta cocinar? Sí, me gusta cocinar. Reconozco que ahora cocino poco porque tengo poco tiempo y además mi mujer cocina muy bien, pero a mí me gusta cocinar y hay cosas que las suelo cocinar yo. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿En mi tiempo libre? Pues aprovechando que estoy ahora viviendo en Ronda y que tenemos unas montañas preciosas alrededor, me gusta salir a andar por el monte. Cojo a mi perrita y con mi mujer y nos vamos a dar paseos por ahí por el monte. ¿Cuál es su monumento favorito de Ronda? El Tajo. Es facilísimo. El Puente Nuevo. Me llamo Gonzalo y mi pregunta es, ¿cómo has conseguido todas las medallas? Bueno, si veis el uniforme de un militar, al final es un poco el contar qué es lo que ha hecho. Entonces, en este lado de aquí tenemos, esto no son medallas, estos son cursos que he hecho. Este es el de operaciones especiales, el de paraquedismo, este es un curso que hice en Roma, es un curso de la OTAN. Y aquí van un poquito las medallas. Entonces, dentro de las medallas hay unas que son por años de servicio, por años que has estado en el ejército. Hay otras que son por operaciones, estas de colorines, son de las misiones en las que has estado. Y luego hay otras, estas que hay por aquí, pues son por hacer bien tu trabajo. Son premios por hacer bien tu trabajo. Me llamo Almudena y mi pregunta es, ¿cuál es su color favorito? El azul marino. Me llamo Miguel y mi pregunta es, ¿con cuántos años se incorporó a la Legión? Pues esa la tengo que pensar. Yo creo que tenía 23 años. Hola, me llamo Blanca y mi pregunta es, ¿cuántos años lleva la Legión? Pues esa ya me la hicieron antes. Cuatro y medio, cinco años. No llega a cinco años. Hola, me llamo Martina y mi pregunta es, ¿tu infancia la has tenido en Ronda? No, en Madrid. Hola, me llamo Irene y mi pregunta es, ¿y en todos los sitios que has estado, en cuál te gustaría vivir? Uy, ahí me ponéis en un aprieto. Si tuviera dinero para comprarme una casa en Ronda, seguramente me vendría a Ronda. ¿Con qué años has pensado ser militar desde pequeño? Pues yo creo que desde muy pequeñito. Lo que pasa es que, bueno, eso son cosas que las piensas, pero luego hasta que no tienes 15, 16 años, pues no tienes que decidirlo. Yo creo que ya con siete o ocho años yo ya tenía ganas de ser militar. ¿Cuántas horas hace usted de trabajo? Unas cuantas. Yo me levanto a las seis de la mañana, bajo para el cuartel a las siete y normalmente suelo estar hasta las cinco, unos días hasta las ocho, depende del día. Hay días que hay más trabajo, hay días que hay menos. Pero bueno, como coronel del tercio también tengo muchos actos a los que tengo que ir. Ahora, en cuanto acabe aquí me voy corriendo para Sevilla. Entonces, bueno, pues hay días que acabo a las doce de la noche. Bueno, pues estas han sido las preguntas de los alumnos de cuarto de primaria al coronel jefe del cuarto tercio de la elección. Yo creo que lo habéis hecho muy bien y que podéis dar un gran aplauso, porque lo habéis hecho fantásticamente. Me habéis hecho alguna pregunta muy difícil. Me la he tenido que pensar. ¿Cuál ha sido la pregunta más difícil? La de cuál ha sido el momento más bonito de mi vida militar. Porque la vida militar tiene muchos y el elegir uno, pues es complicado. Esa la he tenido que pensar hoy. Esa primera vez que el coronel jefe se vistió de legionario y sobre todo, bueno, pues muy emotivo ese momento. Por supuesto, muchísimas gracias a nuestro invitado de honor al coronel jefe, Francisco García Almenta. Gracias por darnos a conocer su trayectoria y su vida aquí en Pequeños Reporteros. Y a nuestros espectadores les esperamos en una nueva entrega de Pequeños Reporteros aquí en Canal Charly Televisión. Gracias por su compañía.